En primer lugar, comentar que a pesar de que no soy muy partidaria de tratar de extrapolar los aspectos de relevancia nacional a un pleno municipal, no me gustaría pasar por alto ante la actual participación de la sociedad a nivel nacional y esa participación se siente también a nivel municipal. Incluir en esta sesión plenaria una moción en la que quede recogido por todos los grupos la defensa y la fuerza en valor por nuestro Estado de Derecho, nuestros municipios y nuestros valores constitucionales. Tal y como establece la Constitución, España se escondamenta en las obligaciones disolubles de la educación española basada en los principios de libertad, justicia, igualdad y problema político. Me remito ahora a la lectura que es facilitada también a todos los grupos políticos y pediría, pues, instar a todos los poderes públicos y administraciones públicas y sociedad civil a poner en valor la cohesión y la unidad de España, a respetar los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos y a que esto se desarrolle garantizando la convivencia y la concordia entre todos los españoles. Aboar en valor la fortaleza democrática de nuestras instituciones y la fuerza en valor y defensa de nuestra soberanía nacional que nos disculpa de darles y traccionables. Echamos a todos ellos, a todas las instituciones y a la sociedad española la defensa y con su valor de nuestros Estados Derechos, de nuestros principios y valores constitucionales que tienen en su sistema de libertad. No podemos estar de acuerdo con una moción que diga que todos los españoles somos iguales en derecho y obligación, mientras haya personas en cárcel por el simple hecho de haberse manifestado por su derecho y otros que nos roban a dos manos nuestras narices que estén dándose a los espacitos con su yaquete dándose a la voz. Según la moción lideramos Europa, lideramos casi el mundo, pero yo creo que es de distintas formas de las que ustedes creen. Lideramos Europa y el mundo en cifras de desempleo, en personas desociadas, en sus casas y quizás, aunque no he podido coger el dato completo, en dinero aportado a los bancos para reflotarlos a cambio de nada. No me hablen de convivencia y de concordia con la prueba de una ley, la ley mortaza, en la que tienen que estar con una mano en la cartera a aquellas personas que puedan revivírselo a la hora de hablar por miedo a la muerte. Ahora me van a venir a defender las instituciones que tantos años se han encarado de este día. Ahora me van a defender una constitución que es papel mojado y que ustedes han reformado a su antojo para satisfaciar los poderes económicos. Vamos a dejarlo dando golpes en el pecho y devolverlo en una bandera que está manchada de sangre por esas personas que están enterradas en la cuneta de esta gran nación. Personas de las que por supuesto no tienen ni vida de la nación. Ahora me puede decir terrorista, me puede decir lo que sea, emplear ese lenguaje del miedo que tanto le gusta al Partido Popular para desacreditar a esas personas, pero yo me acuerdo con él, pero yo sí creo en las personas de este país. Yo sí creo en todas esas personas, cientos de miles de personas que se han tenido que ir a otro país para buscar un futuro. Creo en esas personas que han perdido la fe en un sistema de justicia completamente controlado por el poder político y por supuesto no creer en el sistema de Estado que tenemos. Por eso votaremos en contra de esta moción y porque creemos que la soberanía nacional está en el pueblo. El pueblo debe ser capaz de decidir más allá de una votación cada cuatro años. Y porque no se debe tener miedo a afrontar de cara a la divergencia que evidentemente es el de Petro Urillo, estamos en contra de todo el Estado que hoy se va a presentar en como si. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la ciudadana. Yo le explico más breve del compañero de Ixgatina. Es un secretario de España. en la Nación. Señora portavoz del Rápido Popular, es por todo sabido que Ciudadanos como mi partido, nace en Tartu, para parar la deriva soberanista a la que están llevando los partidos nacionalistas que durante muchos años han gozado del inestimable apoyo de los partidos que han gobernado la Nación y que los recueltan el sur. Señora portavoz, no sé si será conocedora que Ciudadanos, a través de nuestros portavoces, en 12 comunidades autónomas, donde tenemos representación, han presentado una moción con los siguientes cuatro. Declarar que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español. Reafirmar la vigencia de las leyes democráticas en todo el territorio. Expresar la solidaridad de los parlamentarios autonómicos con los catalanes que quieran seguir siendo españoles. Decir a los catalanes que juntos somos más claros. Esta moción no ha sido aprobada ni por PSOE, ni por Podemos, ni por su partido, señora portavoz del PP. Nosotros vamos a votar sí a su motivo, porque Ciudadanos antepone los intereses de los ciudadanos de España y de la propia Nación a los intereses de los otros partidos. Y por eso nos diferenciamos. Gracias. Estimados compañeros y compañeras, desde el grupo municipal, si se puede, queremos controlar varios objetivos. En primer lugar, entendemos que las dinámicas de las leyes políticas llevan a presentar este tipo de mociones. Pensamos a día de una elección catalana y es normal que se activen las nominarias electorales de los partidos. Para nosotros y nosotras, partidotas son quienes defienden a sus vecinos y vecinos. Con las políticas de su partido, poco están haciendo por el pueblo español y siendo claro por la unidad de España. Quizás esta moción sea remordimiento de consejos. Lo que de verdad hace por la unidad de un país no solo golpe en el pecho ni viva España, sino que no existan desigualdades de sus vecinos. Y en nuestra tarea está la de reducirlas a nivel municipal. Aquí nos juntamos medidas en ese sentido. Y por último, España será lo que quiera el pueblo. Y como no tenemos miedo a ninguna consulta y supone ningún de los compromisos principales de nuestro grupo municipal, hemos desarrollado una consulta abierta a toda la ciudadanía para que expresen su postura a las mociones de este premio. Obteniéndose un rechazo ciudadano por el 54,72% de los votos de esta moción. Entendemos la igualdad de la ciudadanía, que esta moción tiene algunos contenidos incuestionables, como el respeto de los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos. O con lo que estamos de acuerdo, como poner en valor la cuestión y la unidad de España. Pero que la ciudadanía le está marcando que trabajen en otras cuestiones. Y si toca la Ciudad de España y su unidad, lo primero a su frente. Gracias. 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 ¿Alguna nueva intervención? Gracias. Gracias, señora Alcalde. No era nuestra intención ni mucho menos que instale el pleno. Yo no creo que sea de dispación decir un respeto a los derechos y los deberes de la unidad de España suponga tanta dispación. Cada uno, y estamos en el respeto, tiene los principios políticos que tienen y aquí no venimos a convencer a nadie. No voy a llamar terrorista a nadie porque no es mi estilo. Lo que sí me parece un poco populista y bastante temagoga. Negar la agrupación en ámbito municipal es negar una evidencia, la agrupación en ámbito nacional y a todos los niveles de la sociedad. Traer otra vez la ley Mordaza yo creo que ya lo discutimos en el pleno anterior y sigue llamando las cosas por el nombre que quieras y por el nombre técnico. Y lo que sí es que pretendiera más seguridad a los que la quieran. Por otro lado, nos alegra enormemente que Ciudadanos apruebe nuestra moción y respecto a los cuatro puntos que no se aprobó por parte del Partido Popular será porque redunda lo dicho en la Constitución. Hemos traído una moción sobre unidad, no sobre personas. No vamos allá de lo que dice de esas nueces. Era muy sencilla y simplemente teníamos el posicionamiento de los grupos políticos y nada más alegro de los que ellos. ¿Alguna otra intervención? Entiendo entonces que votan a favor del Partido Popular y Ciudadanos. En contra, si se puede, pierde Úniga. Dice este sí y abstención en el suelo. Entonces se produce un empate. En el empate que obliga a volver a votar. Supongo que el bebé ya votado mismo. Se vuelve a votar. Entonces, con el mismo resultado en el empate actúa el voto de calidad de la alcance que se ratifica también en la abstención con los cuales se va a votar. y la opción pues no puede lograr no tiene mayor cosa que la sella son definitivamente por lo tanto significa que no tiene mayor cosa